Apio Quijano pone en su lugar a René Franco y lo deja sin palabras en plena gala en vivo. Momentos de tensión fueron los que se vivieron en la más reciente gala de nominación de la Casa de los Famosos, luego de que el integrante del Team Infierno, Apio, lanzara un contundente mensaje a René Franco. Pues al ser el único integrante del Infierno que ha salido, Apio ha defendido la estrategia de su equipo, recordando que están a un punto de cumplir su propósito y llegar a la final juntos. Incluso luego de su pelea con Mauricio Garza, Apio Quijano ha demostrado que salió con todo de la Casa de los Famosos México y no está dispuesto a dejarse de nadie. Fue durante la más reciente gala de nominación donde Apio no dudó en responder a René Franco, defendiendo a sus compañeros de señalamientos de manipulación, asegurando que él ya quería salir del reality. El más reciente enfrentamiento en contra de René Franco comenzó luego de que Apio destapara que no estaba de acuerdo con la nueva regla de la nominación, la cual incluía la ruleta para definir los puntos, argumentando que era una manera de proteger a la Barbie, la única representante del cielo que aún permanece en la competencia. Fue en este momento cuando René tomó la palabra para recordarle a Apio que él fue eliminado después de recibir 16 votos, los cuales en su mayoría fueron otorgados por sus compañeros del infierno. Por lo que fiel a su estilo, Apio le respondió a René de una manera muy agresiva o al menos así lo consideraron los seguidores de la Casa de los Famosos. El cantante dijo que no quería gastar su saliva en responder a dicho ataque. Prefiero gastar mi saliva masticando chicle que hablar contigo, respondió Apio a René Franco. René Franco de inmediato se mostró sorprendido con este comentario, pero no le pudo decir nada ya que los conductores intervinieron de inmediato. Recordemos que no es la primera vez que Apio y René se enfrentan. Anteriormente, el integrante de Cabá defendió al Team Infierno. Y es que a unos días de la gran final, las tensiones van en aumento y no solo entre los habitantes del reality, sino también entre los panelistas invitados a las galas, pues entre los ex habitantes y los panelistas también se han vivido fuertes peleas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!